Amigos, bienvenidos, estamos en esta parte de nuestro noticiero y vamos a establecer contacto inmediatamente con Ana Margarita Vigile, ya es del Movimiento Renovador Sandinista, una de las activistas que está en estos momentos participando en el plantón en los juzgados de Managua, Nicaragua, en apoyo a las presas políticas. Bienvenida Ana Margarita, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora en ese plantón. Hola Gustavo, aquí estamos en un plantón rodeado de antibotines y fuerzas del supuesto orden, pero estamos aquí demandando libertad para las mujeres, libertad para los precios políticos. Hoy en la ciencia, en el caso de Olesia y Verónica Muñoz, Olesia es una líder de la iglesia que canta en el foro y que desde la iglesia apoyaba humanitariamente en esta rebelión cívica y está siendo acusada de terrorismo. Aquí le decimos a Olesia presente y a las presas también y a Daniel Ortega le decimos te vas y cuando te vayas estos juicios van a ser anulados. Fíjese, hay mucha cantidad de mujeres que están en estos momentos presas, pero también hay presos políticos. ¿Puede hacer como un balance de cuántos presos políticos hay? Porque el presidente Daniel Ortega dice que no hay presos políticos en Nicaragua. Bueno, sí hay, sí hay. Yo tengo varios amigos presos, así que lo puedo decir a ciencia cierta. Conozco a muchos de los familiares que tienen, a sus hijos, a sus hermanos presos también. Hay un cálculo de judicialización de unos 300 casos, pero además hay secuestros de muchísimos jóvenes y pobladores que están desaparecidos, que no han todavía iniciado procesos judiciales, pero sabemos que están en manos de la policía o en manos de paramilitares en cárceles clandestinas. La situación humanitaria en Nicaragua es muy, muy crítica. Fíjese, Ana Margarita, también hemos visto denuncias de tratos crueles, tratos inhumanos, de torturas a estas mujeres presas políticas que ni siquiera les otorgan la posibilidad de salir al sol. ¿Cómo está el panorama con ellas? En efecto, los testimonios de torturas son aterradores, tanto en delegaciones policiales como en auxilio judicial, el llamado chipote. Sabemos de casos de violaciones, de torturas, sabemos de casos de terribles. Hoy salió a luz pública el caso de un muchacho en Ginotea, a quien le desbarataron sus testículos. Tenemos casos de mujeres violadas, tenemos casos de violaciones múltiples. Es una tragedia, es una tragedia que en mero siglo XXI estemos viviendo lo que estamos viviendo, que ya ha sido documentado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, razón por la cual Daniel Ortega decidió la semana expulsar a la misión del Alto Comisionado. Fíjense también, ustedes en estos momentos están frente a los juzgados. ¿Qué dicen las autoridades judiciales? ¿Qué dicen los tribunales de estos casos? ¿Qué dice la Fiscalía? Hay un hermetismo. Los juicios deberían de ser públicos, sin embargo, están siendo a puertas cerradas. No pueden entrar los medios de comunicación con costo y algunas veces logran entrar las familias. Algunas veces hay juicios que se hacen sin presencia de los abogados. El mecénico y el gay, que son los dos grupos conformados alrededor de la Comisión Interamericana, han sido impedidos de entrar a ver los juicios también. Es un quiebre absoluto del Estado de Derecho. Lo cierto es que aquí el sistema judicial está absolutamente colapsado, y en manos de Daniel Ortega. Ustedes han hablado con las presas políticas. Usted, por ejemplo, ha tenido un acercamiento con ella o con sus familiares. ¿Perdón? ¿Con quién? Si has hablado con las presas políticas, con sus familiares, ¿qué te dicen ellos? Bueno, es una tragedia, es una tragedia no poderla ver. Algunas veces, algunas tienen restricciones o dicen que son presas de máxima seguridad, entonces ni siquiera pueden tener la posibilidad en los términos de visita que tienen las presas comunes. Es impresionante, pues, el periplo de las madres de los familiares al chipote, llevando comida, y ellos, las fuerzas de choque del régimen tienen tomado el chipote y atacan y ofenden cuando uno llega allá. Y después un hermetismo completo en las cárceles de la Esperanza y la modelo. Es impresionante lo que está viviendo aquí. Nosotros vamos a necesitar una verdadera comisión de la verdad cuando esto termine para enjuiciar a los verdaderos culpables de esto. Fui lo principal responsable es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fíjense, Ana Margarita, también, como usted está diciendo, que están tomados los centros de arresto, ¿no pueden acercarse a hacer este tipo de plantón o protesta ustedes a esos centros, al chipote y a los otros centros? Definitivamente, las madres fueron expulsadas del chipote por turbas orteguitas. Había un, bueno, madre que venía, sus hijos que dormían en las acueras del chipote. A Daniel Ortega no le gustó la imagen y mandó a sus fuerzas de choque a expulsarles. De ahí, es impresionante, es impresionante los niveles de inseguridad con las fuerzas de choque en la noche son terribles porque son unos verdaderos asesinos. Daniel Ortega ha armado otro ejército a punta de paramilitares. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita. Tenemos el caso, por ejemplo, de un padre que llegó a dejar la comida a su hijo y lo echaron preso al padre en el chipote. Es impresionante, a este nivel estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes de ese trabajo también que ustedes hacen en pro de los derechos humanos, de la defensa de la democracia y de la libertad por los presos políticos. Muchas gracias, Ana Margarita. Gracias, Gustavo. Aquí seguiremos luchando hasta recuperar la democracia y la libertad y la verdadera justicia en Nicaragua. Así que no hay vuelta atrás. Aquí seguimos en la lucha. Ana Margarita Vigil, miembro del Movimiento Renovador Sandilista, conversaba con nosotros desde este plantón que se ha registrado en Nicaragua en apoyo a las presas políticas. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.